Quiero comenzar confiando en que la presidenta de la Comisión de Discapacidad le dé un pescozón por los deslices semánticos que ha esgrimido aquí en su intervención, al igual que lo hace habitualmente con la oposición, cuando también desde el punto de vista semántico también comete algún desliz y no tengo ningún reparo en reconocer que cuando así ha sido pues se ha asumido sin ningún tipo de reparo, pero espero que ese reproche también se haga. Y los aspavientos que en su momento se hacían desde la tribuna se hagan exactamente igual que cuando lo hace la oposición, porque si no, no tendrá jamás legitimidad para poder hacérselo a este diputado ni a ningún otro. Eso para empezar. A continuación, hablemos de los ciegos. Ya que usted ha sacado el tema de la ceguera, señor consejero, hay ciegos que ven más de los que tienen bien físicamente el globo ocular. Desde luego les puedo asegurar que palpan y escuchan muchísimo mejor y si no que se lo pregunten a Borges. Y para palpar y escuchar no hay nada mejor, para la realidad no hay nada mejor que palpar y escuchar. En cualquier caso, señor consejero, le voy a recomendar una cosa. Quizá probablemente los ciegos vean mejor o comprendan mejor la realidad de la que lo pueda comprender usted, precisamente porque escuchan y palpan la realidad mejor de lo que lo puede hacer usted. Le recomiendo que se lea, y si lo ha leído, que lo relea con detenimiento, el ensayo sobre la ceguera de Saramajo. Donde utiliza, precisamente, como argumento la ceguera física de sus personajes ficticios, para hablar de la invidencia mental de las personas reales. Y es el problema, señor consejero, tiene que quitarse la venda mental, porque es el problema que tiene, no es un problema de otra naturaleza. Como dice, precisamente, Saramago en esa obra, se puderes olar, ve, se puedes ver, repara. Si puedes mirar, ve, y si puedes ver, repara. Pero para eso hay que ver la realidad y para eso hay que quitarse la venda mental. Lea o relea a Saramago, señor consejero. Con dinero no se arreglan los problemas. Con dinero o por falta de dinero hay familias en esta región de Murcia desahuciadas, en la calle, fuera de su casa. Por falta de dinero hay familias que no pueden llevarse el bocado a la boca porque no tienen absolutamente ningún tipo de prestación social ni prestación por desempleo. Y las mujeres se ven afectadas por esa situación. Por culpa del dinero, precisamente por esa falta de dinero, por esa falta de medidas que tienen que ser de choque del Gobierno, pues se encuentran, precisamente, aquellos sectores sociales más vulnerables, se encuentran afectados por la crisis económica. Pero, claro, el dinero, aparte del que se pudiera llevar el señor Bárcenas a Suiza, aparte de ese, se ha ido a la banca a tapar el agujero a tapar el agujero de la banca. Ese es, sin duda alguna, ese es, sin duda alguna, el problema. No me diga que el dinero no es problema. Señoría de Guardia, en silencio, por favor. Señor Pujante, le ruego que se atenga a la cuestión. Si yo me estoy atendiendo a la cuestión. El señor consejero ha hecho referencia al dinero y yo hago referencia al dinero. Señor Pujante, le ruego que se atenga a la cuestión que se está discutiendo. La cuestión que se está discutiendo tiene que ver con la violencia de género, con las políticas en materia de prevención de violencia de género, y para eso hace falta inevitablemente dinero. Y para hacer, precisamente, políticas ofensivas para reducir la violencia de género, hace falta políticas transversales que reduzcan las causas que son complejas y diversas que conducen a esa situación de violencia de género. Precisamente, el informe del Parlamento Europeo hace referencia a que la crisis, la crisis y no afrontar la crisis con medidas de carácter social, con dinero, evidentemente, provoca un incremento de las situaciones de violencia de género. Y ese es, sin duda alguna, el problema de fondo. Vamos a ver, señor consejero. La cuenta general está ya publicada con carácter provisional del año 2013, y ahí podemos constatar y podemos comprobar que el programa, por referirnos solamente a ese programa, no a otros, el 313P, que atiende, precisamente, a la prevención de la violencia de género, había un presupuesto que ya se había reducido con respecto al año 2012 en más de un 25%, un millón ochocientos ochenta y tres mil euros. Usted dice, confío en que en 2014 no se va a producir un recorte. Pujante. Señor Sánchez Castañón, le ruego guarde silencio. Señor Pujante, le queda muy poquito tiempo. No, ya. Es que con tanta interrupción y tanta alteración, pues resulta difícil mantener el… ¿El hilo? No, el hilo, no. El hilo lo mantengo perfectamente. Es mantener precisamente el orden temporal del discurso. El hilo lo mantengo. Vamos a ver. Las obligaciones netas reconocidas para el año 2013, es decir, ya ha liquidado el presupuesto provisionalmente del año 2013 en violencia, en prevención de violencia de género, arroja, precisamente, una cantidad de un millón seiscientos setenta y cuatro mil euros. Es decir, se ha gastado un once coma doce por ciento menos de dinero del presupuestado sobre un presupuesto ya rebajado en más de un veinticinco por ciento. Y eso, inexcusablemente, tiene muchas consecuencias, a pesar, sin duda alguna, de que se puede hacer una buena gestión por parte, o una digna gestión, o sea, intenta hacer una digna gestión por parte de la responsable, de la mujer responsable… Señor Pujante, lo puedo concluir de nuevo. Voy a cabo. Acabo ya. Estoy terminando, si me deja. Sin duda alguna, al margen de la magnífica labor que pueda hacer, la digna labor que pueda hacer de gestión, la mujer que dirige, precisamente, que dirige todo lo relacionado con la violencia de género, que no es una pieza, no es una pieza, sino una mujer que está desempeñando su trabajo como dignamente puede. Muchas gracias. Gracias, señoría. Señora Soler, es su turno. Señora Soler. Perdón, señor presidente.